Un, dos, un, dos, eh, eh Pasan los días y yo sigo aquí En esta barra y ella en casa sola Donde se fueron esos momentos de felicidad Se mudó a casa la monotonía Quizá fue culpa de la economía La frialdad tendrá la cama en estos días Hay como recuperar Esas horas de hablar y de hablar Hay volver a aquel lugar Donde el tiempo solía jugar Preso en mi propia piel Preso en mis ganas Hay como le hacemos para liberar las almas Presa en su propia piel Presa sin causar Como pagamos de una vez esta fianza Cuando hay amor todo se es solución Dicen los sabios que no se equivocan Como le hacemos si nunca dejamos de amar Oh, que tal si traigo dos tumbas de vino Un beso, una caricia, un cariñito El primer paso para recuperar lo que perdimos Como recuperar Como recuperar Esas horas de hablar y de hablar Volver a aquel lugar Donde el tiempo solía jugar Preso en mi propia piel Preso en mis ganas Como le hacemos para liberar las almas Presa en mis ganas Presa en mis ganas Presa en mis ganas Presa en mis ganas Presa sin causar Ay como le hacemos para liberar las almas Las almas Presa en mis ganas Eh, eh, eh Quierme niña Que llegó tu bombón Tu me partiste el alma Y.. Me robaste el corazón Preso en mis ganas Presa 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 en mis ganas Seguro me morirá Presa en su propia piel Presa Presa sin causar Ay, ella sigue presa en su propia piel Presa y con tantas ganas Pero su orgullo no me deja hacer más nada Se acabó tu tiempo Disciplina Porque sí Punto cerrado Como para recuperar Presa sin causar Todo lo que me ha dado Si ella me deja yo la vuelvo a conquistar Presa sin causar Presa sin causar Disciplina Llego a Marichi Presa sin causar ¿Qué te pasa, Nietzsche? Presa sin causar Traújo Presa sin causar Mira Cuando hay amor todo se soluciona Presa sin causar Miradilla Cuando hay amor todo se perdona Presa sin causar Ací DJ Present Fiesta Charanga A chi se baila No se camina обраться prop Ni no a No a No a No a